¡Hola Family! Bienvenidos un día más a los tamper de mamá. Y hoy vamos a hacer unos huevos al nido con pistos. ¿Y qué son unos huevos al nido? Pues como los huevos al plato de toda la vida, pero los vamos a poner en una bolsa de pan. Y eso está, además de rico, con una pinta y con una presentación increíble. Y con un pisto que vamos a hacer muy rápido, porque vamos a echar mano de esos pistos que ya vienen elaborados. Así que nos va a quedar una cena o un entrante de una comida espectacular. No os perdáis el vídeo y empezamos por los ingredientes. Para hacer nuestra receta, lo primero que vamos a necesitar es pan. Yo tengo aquí dos versiones. Una puede ser panecillos individuales, uno por persona, o bien si no los encontráis, también vale una hogaza de pan candeal como este, que abriremos, vaciaremos la miga y ahí pondremos el pisto y los huevos. El pisto que voy a utilizar ya viene hecho, es de paquete congelado. No es necesario descongelar previamente. Y seguramente añadiremos algo de tomate frito casero. Ya vemos lo que va necesitando. Vamos a utilizar también jamón serrano. Unas cuantas lonchas de jamón. Y por supuesto, un poquito de aceite de oliva virgen extra para saltear nuestro pisto y sal. Empezamos poniendo un fondo de aceite en una sartén y vamos a saltear el pisto. Le daremos unas cuantas vueltas durante unos 7 u 8 minutos hasta que esté hecho. Y mientras se va haciendo el pisto, vamos a preparar el pan. Le vamos a quitar la tapa, solo la tapa. No lo vamos a cortar por la mitad. Le quitamos esta parte y ahora el relleno de migas y lo vaciamos. Esta miga la reservamos, que luego nos servirá para mojar en la yema. ¿Veis? Y nos queda así hueco. Y haremos exactamente lo mismo con la hogaza de pan. Y una vez que el pisto está ya prácticamente hecho, añadimos un poquito de sal y yo le voy a añadir también un poquito de tomate. No mucho. Es tomate frito estilo casero. Si no queréis podéis omitirlo. Así que le vamos a dar un herborcito más. Lo probaremos de sal y ya lo tenemos. Y así queda el pan. Y ahora ponemos jamón en el fondo del bollito o del pan. Que quede todo el fondo cubiertito con el jamón. Y ahora lo rellenamos con el pisto. Tengo ya precalentando el horno a 180 grados. Y ahora vamos a añadir el huevo. Pero lo vamos a hacer separando la yema de la clara. Porque si no, la yema nos va a salir en el horno demasiado cuajada. Queremos que quede líquida. Así que la reservamos. He hecho aquí un huequito en el centro. Y aquí vamos a añadir la clara. Haré lo mismo con el pan y lo meteré en el horno. Y lo vamos a tener en el horno hasta que la clara esté prácticamente cuajada. Han pasado 12 minutos. Y vamos ahora a añadir las yemas. El tiempo, de todas maneras, ya sabéis que el tiempo de cada horno es relativo. Tenéis que irlo viendo. La clara, veis, todavía no está hecha del todo. Vamos a aprovechar a hacerle algún huequito para añadir en ese huequito la yema. Y ya lo que le queda a la clara es lo que va a necesitar para hacerse la yema. Así que esto está terminando. Y mirad, mirad que pinta. Que pintaza tiene esto. Le vamos ahora a añadir un poquito de sal. Yo antes le añadí sal a la clara. Y ahora le añadimos un poquito a la yema. Y lo volvemos a llevar al horno hasta que esté hecho. Y ya lo tenemos. Mirad que pintaza. Le vamos a añadir al final un poquito de perejil por encima. Y vamos a ver cómo está. A ver cómo ha salido esta yema. Mmm, qué buena. Qué buena está. Liquidita por dentro. Como nos gusta. Así que yo voy a aprovechar. Y yo voy a mojar un poquito de pan. Ay, qué cosa más buena. Madre mía, qué tentación. Mirad, mirad. Mmm, qué rico. Pa' dentro. Buenísimo. Qué buenos son los huevos en cualquiera de sus formas. Qué riquísimos que están. Son de esos ingredientes que nunca pueden faltar en la nevera. Porque nos solucionan una comida, una cena improvisada. Y además, tienen unas propiedades nutricionales extraordinarias. Porque la naturaleza los ha dotado de las mejores proteínas, con los mejores aminoácidos esenciales, vitaminas y toda clase de compuestos necesarios para la formación de nuestras células y tejidos. Así que son un verdadero tesoro gastronómico y biológico. No dejemos, por lo tanto, de tomar huevos. No conozco a nadie a quien no le gusten. Bien, espero que esta receta tenga mucho éxito y triunfee. Así que ya me despido. Os recuerdo que me deis ese dedito arriba si os ha gustado. Que os suscribáis si aún no lo habéis hecho. Y que compartáis los vídeos para que lleguen a mucha gente. Y ya me despido de vosotros. Hasta la semana que viene en la próxima receta. Así que muchos besitos, family. ¡Gracias! ¡Gracias!